La cuerda no es buena, la cuerda no es... sí, lo que pasa es que la cuerda no es para... ¿lo ves? Entonces va bien, si yo utilizo la palabra rito, mal utilizada, pues no nos entenderemos porque no me aflojará las pierdas que eso quiero aflojar. Es el valor relativo, todo esto forma parte de un mundo que no llamaremos religioso, pero sí simbólico, que es el que estamos explicando. Entonces, es claro que estas palabras puestas en un mundo histórico, de realidad histórica, o filosófico, o matemático, no nos van a funcionar. Por eso hemos de intentar definirlas y darles el paso justo para que puedan trabajar para nosotros en el motor del símbolo. En síntesis, tomemos una cifra cualquiera y ahí vemos el valor relativo. Estos son ochenta, ¿verdad? Hay mucha gente que se cree que la mentira es mentira cuando es mentira. La mentira es mentira, sencillamente, cuando está fuera de sitio. Una verdad fuera de sitio es mentira. Estos son ochenta, sí. Estos son ochenta. No hay que cambiar lo de sitio. Estos son ocho, son unidades, aquí son leteras, son unidades. La misma figura, no es el relativo. El ocho, aquí, son ochenta. Pero cogiendo el mismo ochito y colocándolo ahí al lado, ya no son ochenta, son ocho. ¿Sabes? Es que está pasando continuamente, sobre las ciencias simbólicas, filosóficas, está pasando continuamente. Las palabras sacadas de un ambiente son falsas. Es mentira. La que ellos sean ochenta. Es mentira. Y es el mismo ocho. Y es mentira que sea ochenta. Hagámoslo un poco más dramático. Yo me cojo un ojo y lo pongo en la mesa. ¿Ves? Ya. No he hecho más que decir. Me cojo un ojo y lo pongo en la mesa. ¡Ay! Oye, tan horribles son mis ojos. Lo que pasa es que sobre la mesa es horrible. El mismo ojo. Entonces, ¿en qué quedamos? En que el ojo es hermoso o no lo es. Depende del sitio que ocupe. Un ojo en un plazo es horrible, por hermoso que sea. Y un ojo en la cara suele ser bonito, por feo que sea. No es más que el sitio. El sitio. No nos damos cuenta, no los humanos, como no pertenecemos o nos hemos olvidado demasiado de las tierras de nuestro Padre, de las verdaderas tierras, entonces jugamos con los ojos, con los números, y nos los tiramos, nos los sacudimos. No, si esto no se puede hacer. Si yo empiezo a repartir ojos por aquí, esto es asqueroso. No, no hace más que estar fuera de sitio. No, no es otra cosa. Espero que quede claro, porque si no, no nos entenderemos. Usted coge un hueso de un brazo. Sáquelo de sitio. El mismo hueso. Solamente saca dos centímetros de sitio. Duele y encima inmoviliza el brazo. Y es el mismo hueso. Solamente está dos centímetros fuera de sitio. Nada más. Llegarás a decir, bueno, que me lo corten, caramba, que me lo corten, que me lo corten, que me lo corten, que me lo corten. Y cuando te entiendes más acá, funciona perfectamente. Entonces, ¿es bueno o es malo el hueso? El hueso en su sitio es muy bueno. Fuera de sitio es malísimo. Lo mentira o verdad no es que una cosa es ontológicamente falsa o verdadera. Las hay. No, no. Una cosa verdadera fuera de sitio es falsa. ¿Se terminó? Después de estas palabras, fuera del sitio, son la risa. ¿Qué hacemos? Yo digo, Jesucristo es un mito. ¿Vale? Una energía. Energía. ¿Qué es mito? Bueno, gracias a Dios, tienen ustedes todos los diccionarios modernos que les darán las definiciones que se voy a decir que son copiadas. Bueno, copiadas del diccionario sobre la historia de las religiones, gracias a Dios. Mircea Eliade y Schmitt son los únicos que han trabajado en serio en este tema. Y los diccionarios han aceptado ya las definiciones. Hoy en día ya no se habla de estos términos desde la técnica, sino desde el símbolo, pues como toca, porque estos son habitantes del mundo de los símbolos, ¿sí? Por lo tanto, claro, estos habitantes del mundo de los símbolos, pasados al mundo de la técnica, están fuera de sitio. Son ojos en un plato. No suenan, no funcionan. ¿Vale? Es como si yo les dijera, que ya lo he dicho, me cogiera una llave inglesa, pero materialmente cogida, y me viniera aquí y me dijera, voy a dar clase con esta llave. He pasado de la técnica al símbolo y no funcionaba ya. Estas palabras son habitantes del mundo simbólico y se deben definir como toca. Definición, empecemos por mito, luego estas dos más generales las dejaremos. Mito es la formulación. Por tanto, es una narración o cuento. La formulación. Harvey Hoss lo dice mejor, y va muy bien para pasarlo luego. La religión es el relato. Las religiones funcionan con relatos y semáforos, señales. Bueno, pues, el mito es un relato de algo que sucedió en un tiempo, la expresión ya la conocen, en un tiempo fuera de tiempo, evidentemente, o en el tiempo es igual. Relato de algo que sucedió fuera de tiempo y que empata toda la historia. Eso es todo. El mito es un relato. Por tanto, no es nunca una realidad de carne y hueso. Por la parte de los relatos, de las historias, de los cuentos, mito es la formulación o relato de una realidad que sucedió una vez para siempre y empapó desde entonces la historia. Esto es un mito. Con lo cual se está diciendo, no tanto que el mito sea histórico en su origen, lo he dicho, sucedió una vez para siempre, la pregunta es inmediata. Pero, ¿puede suceder algo una vez para siempre? No, a lo mejor no sucedió. Se cuenta que sucedió. Pero lo cierto es que sucedido o no sucedido ha empapado la historia, el paraíso terrenal. El hombre ha existido en el paraíso terrenal. O no ha existido. ¿Ha habido un paraíso y unos hombres en el paraíso? No lo sabemos. Pero lo cierto es que la historia humana está empapada de este recuerdo. Recuerdo que, y bien lo tengo, igualmente es pasado que futuro. Cuidado. Aquí, en el mundo en el cual estamos transterrados, las cosas son pasadas, presentes o futuras. En el mundo de los símbolos, al cual pertenecemos, aunque no queramos, como el pez de antes, en el mundo de los símbolos, el tiempo no cuenta, como tampoco el espacio. Fíjense que el tiempo y el espacio son coordenadas de la materia. Cuando no hay materia, no hay ni tiempo ni espacio. Entonces, ya tenemos circunscrita la materia. La materia crea el tiempo y el espacio. El tiempo es el recorrido de una materia, o del paso de un estado a otro de la materia. Y el espacio es el lugar que ocupa la materia. Sin materia no hay tiempo ni espacio. Por tanto, en el mundo del cual somos habitantes, no hay tiempo ni espacio. Ni le interesa al hombre siquiera. De hecho, el hombre, cuanto más hombre es, más domina el espacio. Y ahora, y el tiempo también. Sitúate sentado cómodamente, viendo una película que te guste, pasan tres horas y no te enteras. Vete a un aeropuerto, que te vayan diciendo, el avión no sabe, no sabemos cuándo. Si tienes un poco de prisa, no pasa nunca el tiempo, son eternidades. El mismo tiempo. Cuando uno es feliz, el tiempo corre mucho. Cuando uno no es feliz, el tiempo corre muy poco a poco. El tiempo no es real, no es una medida exacta. No mide nada. Cuando el hombre está situado en un territorio espiritual, eso les pasa. A cualquier chamán. El chamán es el vidente de una religión. Cualquier chamán. Un hombre que tiene una visión, por ejemplo, estático. Un santo que se espacia. No ocupa espacio. Se puede pasar por él, no pasa nada. Se le puede acuchillar. No son grasas. El tiempo, tampoco. El santo es capaz de levantarse del suelo, estar tres horas pendiente, ahí colgado. No sabe el tiempo que pasa. Lo que puede evadirse del tiempo y del espacio, simplemente. Bueno, por tanto, la idea del chamán, que he dicho, del vidente o del estático, es una idea del hombre que ha pasado al mundo del símbolo y se ha aislado del tiempo y el espacio que forman. Así, por ejemplo, el mito del paraíso terrenal puede no corresponder a nada histórico. O posiblemente el hombre no ha estado jamás en un paraíso. Pero lo ha soñado siempre. Entonces, la nostalgia es nostalgia de un sueño. Que lo ha soñado siempre significa que al final vendrá. Porque el hombre no puede soñar fuera de lo que espera. O de lo que ha sido. Es igual. Por tanto, tendríamos que el tiempo, que es circular en un principio, en el cristianismo no lo es. Es igual donde empieza la relación. Yo te cuento. En aquel tiempo sucedió... Me coloco aquí. ¿Esto qué significa? ¿Que en aquel tiempo sucedió y ahora empata la historia? ¿O que en aquel tiempo sucedió significa que la historia corre hacia este tiempo? Es principio, es indiferente. Pues bien, un relato, mito, significa la relación de un hecho que sucedió una vez para siempre fuera del tiempo o en el tiempo pasado o en el futuro es igual y que empata la historia. Este es un mito. El rito, en cambio, es un rito. El rito es el gesto, actitud o palabra que puede hacer revivir un mito. Una palabra, un gesto, una actitud que hace revivir un mito. Cuando hablamos del túnel del tiempo, hablamos de ritos. Si el niño pregunta, vamos a ver, yo no podría asomarme al paraíso terrenal que me estás contando cuando Adán lleva, está Adán en el paraíso felices y papá dice, sí, vamos a hacer el túnel del tiempo, pero la televisión, brrrr, mira. Eso es un rito. Esto es el ensalmo del tiempo, conjurar el tiempo, fijarlo y atravesarlo. Bueno, los ritos son tan transparentes que es la Eucaristía. No es un rito. ¿Y qué hace este rito? Pues hacer vivo el mito de la última cena. Eso es todo. He dicho el mito, adrede, espero que nos entendamos, el mito. Lo cual no significa que no existiera, más bien significa que existía tanto que es un mito. Pues bien, la Eucaristía, como todos los sacramentos que pertenecen al mundo simbólico, es un rito, es una palabra y un gesto, un rito que hace presente que, no solamente que evoca, sino que, anulando el tiempo, te coloca a ti en aquel momento en que el mito se realizaba. Por tanto, volvamos a la definición para que nos entendamos y para que la llave funcione. Rito, la relación con el mito, es aquel gesto. A veces las tres cosas juntas es igual. Gesto, I, O, palabra, I, O, actitud, que evoca o hace presente un rito. Los sacramentos de la Iglesia Católica son todos ritos. El bautismo, no es más que evocar, hacer vivo el momento aquel de la humanidad que sumergida en el agua, el diluvio famoso, quedó lavada la humanidad y salió una nueva criatura que era Noé. Bueno, esto se evoca con el rito del bautismo. El mito de Noé, o del lavado de los pecados a través del agua, se evoca con el bautismo. Y así sucesivamente. Los sacramentos nos sumacen una evocación de mitos antiguos, primitivos y fundamentales. Bueno, y no he dicho en la primera parte una cosa, y sí lo he dicho, pero implícitamente. Y es que esto forma parte tan viva del entramado del ser humano que el hombre privado de estas realidades no es un hombre, claro, porque estas realidades son las que constituyen el mundo del símbolo del cual es habitante natural el hombre. Si al hombre requitas esto, rematas el mundo del símbolo y le dejas al hombre como patrimonio solamente el mundo de lo material en el cual se ahoga como el pez en la cama. Es delicado. Por tanto, entender bien y manipular bien esto. De hecho, no hay hombres que no se manejen en esto. Aún los que dicen que no se manejan han hecho de su falta de mitos un mito del cual viven. Y eso es bien claro. Bueno, teóricamente podría haber un hombre tan monstruoso que funcionara a falta de tuercas y sin mitos. Podría ser, pero de hecho yo supongo que no se da, ya hemos de figurarnos que no se da. El hombre mismo que niega los mitos o niega los dioses los niega en nombre de algún dios o de algún mito. La irreligión es un mito religioso. El ateísmo es una forma de religiosidad, sin duda, si es consciente. Dejemoslo. Ya tenemos fijadas dos cosas muy importantes que usaremos siempre en este sentido. Y procuren ustedes que no sea, además, un uso consciente, sino inconsciente. Mientras ustedes, cuando hablan de mitos, hayan de hacer un esfuerzo para entender el mito, no han logrado lo que querían. Cuando ustedes hablen de mito, sin querer, y dándole el significado que toca, es cuando dominarán la materia. Nos entendemos, ¿verdad? De momento hablan de hacer un esfuerzo. El mundo con... Esto es un mito. Esto quiere decir que no es verdad. Bueno, es decir que es tan verdad que no pertenece a nuestra verdad elemental o casi no verdad que estamos utilizando. Y lo mismo pasa con el rito. Bueno, pero el rito es más fácil de entender. Pero lo que hay que entender en el rito es que el rito evoca un mito. Y un mito que es parte de la tierra de lo humano. Por tanto, algo esencial. Salto el misterio que luego pasaría a los dioses y la superstición. Otra idea que hay que tener clara. ¿Qué es superstición? Superstición es averglauera, la otra religión. Uy, pero es un problema muy bueno. Superstición significa otra religión. Evidentemente, así la usaron los romanos. Superstición significa una religión no reconocida. Eso es todo. Y se puede poner así para explicarlo. ¿Qué es una religión no reconocida? Lo complicamos. Vamos a complicarlo y así pensaremos. Si superstición es una religión no reconocida, esto significa que hay religiones no reconocidas. y que entonces los que manipulan las religiones nos dirán esta es una forma auténtica de religión, esta es una forma inauténtica de religión. Estas son religiones verdaderas, religiones falsas, auténticas e inauténticas. Esta es la religión auténtica, esta es la religión inauténtica. La inauténtica se llama superstición. Por tanto, religión auténtica más simple. Religión verdadera es religión. Religión falsa es superstición. clarísimo, ¿verdad? ¿Y qué es una religión falsa? La que, la que, ¿quién dice que es falsa? ¿Quién puede decir que una religión sea falsa o verdadera? ¿Qué es religión? Religión es la relación del hombre con lo trascendental. Más fácil, ya empezamos a simplificar. Claro, en la medida en que las palabras signifiquen cada vez más, más fácilmente nos entenderemos. Religión es la ventana o el paso entre el mundo material y el mundo simbólico. No es el mundo simbólico, la religión, es el paso. El agujerito que habíamos pintado, la ventanita aquella. De hecho, cuando yo he dicho, bueno, es que esta ventanita para la mujer es una evasión. Justamente hace poco tiempo, no muchos años, que alguien dijo que la religión es una evasión de los débiles. Religión, después del paso, el nexo, la unión, la atadura religiosa, de San Agustín, la atadura entre Dios y el hombre, entre lo trascendente y lo intranscendente, entre el mundo donde el hombre está, que no es su mundo, y el mundo donde el hombre no está, que es su mundo. Fíjense como ya los dos mundos se relacionan, donde el mundo se distingue por el hombre, el mundo en que el hombre está, que no es su mundo, y el mundo en que el hombre no está, que es su mundo, lo cual quiere decir que el día en que el hombre esté en el mundo que es su mundo, recordate, el hombre que no está porque esté, ¿no? Cuando el hombre esté en el mundo que es su mundo, no habrá religión. ¿Es verdad? La religión es posible en cuanto no estamos en el mundo que nos toca. En cuanto estemos en el mundo que nos toca, la religión no es posible. Dios, que está en su mundo, no tiene religión. Dios no cree en nadie. Es el único que no puede creer. Dios no cree en sí mismo. Si Dios creyera en sí, eso no se posee. Dios no cree. Dios no puede hacer un acto de fe. Entonces, ¿es una debilidad? Hacer un acto de fe. En tanto se puede hacer un acto de fe en cuanto uno no está en su sitio. Cuando uno está en su sitio no se puede hacer un acto de fe. Dios es el que está radicalmente incapacitado de hacer un acto de fe. Bueno, volvamos a la idea de la religión. Religión es el del tanuco que comunica dos mundos. El mundo en que el hombre está y que no es su mundo, con el mundo en que el hombre no está pero que es su mundo. Que el día en que el hombre esté en el mundo en que no está, pero en el cual debe estar y que es su mundo la religión no será posible. Esa es religión. Y entonces, ¿hay religiones falsas y verdaderas? Toda actitud que para mí significa una ventana hacia lo simbólico es una actitud religiosa auténtica. Ese termina. Luego, una religión falsa no es posible, no existe. No será religión. No será ventana. Yo puedo creer que donde no hay ventana haya ventana. Como no hay ventana yo no veo nada. Pero es que no hay religión porque la religión es ventana. Pero si no hay ventana no hay religión. Pero una religión por definición siempre es verdadera porque es una actitud del sujeto honrada, digamos, de rodillas del sujeto. Todo aquel que cree que aquello le abre un boquete hacia lo infinito este hombre está en la religión. Una religión falsa no es posible. Una actitud religiosa falsa para entendernos sí sería posible en cuanto no es sincera. Pero es que si no es sincera no hay religión. Queda claro, ¿no? La religión por definición es sincera. Es una ventana abierta al infinito. Y entonces ¿qué es superstición si toda religión es auténtica por definición y si no es auténtica no es religión? ¿Qué es superstición? Solamente queda la posibilidad de una intervención y es típica. Así los diccionarios modernos con Mircea ya lo dicen. La religión solamente puede ser falsa o sea superstición en cuanto contraviene una regla o mandato dado en nombre de la religión por ejemplo por Dios. Paraíso terrenal nos entenderemos. ¿Ven ustedes como el símbolo vale? El cuento vale más. Hasta aquí a lo mejor no nos hemos entendido ¿verdad? Nos entenderemos inmediatamente. Paraíso terrenal. Va Eva y se encuentra con la serpiente y la serpiente le dice ¿y por qué no coméis esta fruta? Y Eva dice porque Dios nos lo ha prohibido. Y cuidado ahora ya nos entendemos ¿verdad? Eva entiende pero cuidado que puede haber un malentendido se nos entiende bien. La serpiente le dice ¿por qué no comes la fruta? Y Eva le ha dicho porque Dios la ha prohibido y contesta la serpiente es que Dios lo ha prohibido porque si la coméis seréis tanto como él. Y Eva piensa es que yo lo que quiero es ser como Dios. Así que funciona bien el mito ¿verdad? es un mito evidentemente el relato. Eva se muere de ganas de ser inmortal por ejemplo si van a ser como Dios. Muy bien. Y Dios le ha dicho si quieres ser inmortal todos los caminos llegan a la inmortalidad menos este figura de fruta que no es fruta es una prohibición de Dios nos vemos cuál es. El Génesis para ser muy mitológico nos dice que era comer una fruta. Bien. Dios le ha dicho ¿tú quieres ser inmortal? Sí. Entonces todos los caminos son buenos para la inmortalidad menos este X tiene la serpiente y dice ¿y por qué no vas por ese camino? Y Eva dice porque Dios no quiere que vaya por él y la serpiente le dice pues justamente ese camino lleva a la inmortalidad que es lo que tú deseas. Entonces la religión auténtica de Eva Eva quiere ser inmortal o sea tiene el ventanuco delante mira la religión es verdadera y todos los caminos llevan a pasar por el ventanuco menos uno que te lo he dicho este no lleva pero Eva entiende en un momento que este también lleva y lo quiere aprovechar lo quiere explotar ahí está la superstición Eva tiene una meta llegar a la inmortalidad en esto no se equivoca ese también se lo ha señalado quiere llegar a la inmortalidad y le ha dicho cualquier camino lleva a la inmortalidad menos contravenir mis órdenes y Eva dice ¿y si fuera falso? ¿y si yo justamente contraviniendo sus órdenes pudiera llegar a la inmortalidad? eso se llama superstición luego toda la religión por definición es verdadera menos esto hecho una vez aceptada la religión esta religión tiene teóricamente unas reglas bueno pues querer practicar aquella religión sin aceptar sus reglas es superstición lo he complicado mucho espero que no y si no lo repetimos la superstición no es inherente a la religión la religión por definición es una actitud honrada del sujeto todo sujeto honrado que mira por una ventana ve a Dios se terminó y si no ve a Dios es que no es honrado y por tanto no hay religión pero toda actitud religiosa es honrada esto lo sabe todo el mundo vamos como no hemos de hablar de Jesús y Jesucristo es el primero que lo dice de todas partes se llega al Padre de todas partes no hay religión Cristo no funda una religión no funda una manera de buscar al Padre dice que solo hay una manera de llegar al Padre y es ser honrado en su búsqueda de venga de donde venga no funda una religión Cristo lo que pasa es que anuncia y denuncia el fogodo de toda religión toda religión que lo es tiene esto se relaciona con un Dios paterno eso es todo esta es la revelación de Cristo por tanto no hay religión falsa pero una vez que tú has aceptado una religión automáticamente o porque te lo dicen o porque lo sientes aceptas unas reglas simplifiquemos tú te conviertes no nada de convertirse te haces de una religión tú dices yo no tengo religión ninguna pero entiendo que si quiero ser persona honrada debo dar mil pesetas de limosna cada día ¿lo has entendido? para ti la religión es ayudar al pobre muy bien el día que tú digas yo entiendo que para ser honrado debo dar mil pesetas cada día pero hoy no las doy no sé por qué hoy no las doy superstición ahora no juegas no juegas bien ¿verdad? o sea toda religión o por revelación porque alguien te lo dice o porque tú lo descubres tiene unas reglas de juego yo creo en los dioses y para mí lo primero que manda mi Dios es que no mate yo no puedo matar no puedo matar aunque me maten a mí yo no puedo matar lo has entendido vivamente si un día dices bueno yo sé mi religión me dice que no puedo matar lo comprendo que no puedo matar pero hoy quiero matar superstición bueno por tanto religión es una relación del hombre con Dios perfecto la ventana que nos debe la determinar que superstición es intentar ser religioso sin aceptar las condiciones de la religión que tú te pongas ¿verdad? sin aceptar los dictados de la religión como Eva Eva querida a Dios y siente por revelación que todo lleva a Dios menos hacer tan burrada y un buen día ella misma se dice la serpiente la tentación se dice ¿y si yo intentara llegar a Dios haciendo tal burrada? es una superstición es un horror juegas mal te sacan del paraíso claro